Si eres un gigante antiguo, no preciso ni decir De todo eso que te digo, que no podemos invertir Si eres un gigante antiguo Porque con Percy, hemos compartido muchas cosas Y con Percy yo nos cuidaba muchísimo Yo nos cuidaba de que no nos coma su todo Te quedas conmigo, te quedas con pura Te quedas con el mundo Te vas conmigo, te quedas con pura Porque una malta pura cuando te hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no me digas más Nada, nada conseguirás Se hace humo, se va para siempre y no vuelve más